En la Amazonía de Perú existe un lugar cuyo significado es conocimiento de la flora y fauna, donde las energías entrelazan sus hebras, dando origen a, masicea, la leyenda. Leyenda escrita por Cupido Amazónico en el universo, cuando flechados el dios Mari, el sol, y Oshe, la luna, dieron nacimiento a siete príncipes celestiales que bajaron a poblar el nuevo mundo amazónico. Masicea, la leyenda Para llegar a Masicea desde cualquier punto de la tierra, primero debemos ubicar la capital de Perú, Lima, de donde por vía aérea, en escasos 50 minutos, arribamos al aeropuerto internacional David Abenzur de la ciudad de Pucalpa. Desde el terminal aéreo Pucalpino, un potente motocar nos conduce por la avenida Centenario, giró un 7 de junio y 9 de diciembre, hasta ver el reloj público imponente de la plaza del Malecón Grau, donde los jaladores de pequepeques, lanchas y rápidos, esperan a los pasajeros con el ánimo de ayudarles el equipaje hacia las embarcaciones que están listas para salir río arriba o río abajo del majestuoso Uncayali. Río arriba, a una hora y media, nos aguarda Masicea, donde el cacerío Villa El Pescador nos da la bienvenida, con las guías shipivos conivos, quienes nos invitan a conocer su distrito. Turismo de la capital, Villa El Pescador. Ni bien acoderamos en la entrada principal del cacerío Villa El Pescador, lugar obligado de llegada, donde queda el recuerdo de aquella primera playa que cuenta la leyenda, donde los primeros fundadores de Masicea aprendieron los secretos de pescar responsablemente, como lo hacen las garzas, los cuchuris y el soberbio Charashi, vigilantes eternos del sostenimiento de la cultura y del comer sano de los amazónicos. Lago Nuevo Angamos. De Villa El Pescador, a tan solo 15 minutos en Motocar, arribamos al primer espejo de agua llamado Nuevo Angamos, anaconda indómita, que se quedó dormida cuando Oche la Luna le encargó cuidar de los peces mientras terminaba de crear a todos los seres, pero por alguna razón se quedó dormida en este lugar con aguas apacibles, besando el borde de la tierra. Nos dirigimos al Centro Artesanal Runín Yavi, donde se exhiben los trabajos indígenas de la cultura chipivo-conimo, esfuerzo colectivo que pone en vitrina las líneas de sus principales cultoras, como Celia Panduro, Luisa Zampayo, Lili Panduro, Elvina Torres, entre tantas otras artistas milenarias que nos invitan a disfrutar de lo mejor de su arte. Galería de Arte Municipal. De Runín Yavi, solo 5 minutos nos separan para llegar a la Galería de Arte Municipal, instalación moderna que expone la creatividad de los artistas de pintura, telares, cerámicas y esculturas de lo más selecto que tiene Macicea. Plaza Principal de Macicea. Del Palacio Municipal toma un minuto a la Plaza de Macicea, que data de 1900 antes que Pucallpa. En ese afán de desarrollo y ver el paso del tiempo, permanece silenciosa, orlada por figuras de animales y letras en los árboles, y la pintura lineal Shipibo, complementando la composición de su antigua estructura. Esta plaza es un lugar de relax, de reunión familiar y de reencuentros amicales de aquellos que un día, por buscar un mejor porvenir, hubieron que dejar estas tierras para triunfantes volver a poder el fruto de su esfuerzo profesional al servicio de sus congéneres. La Tahuampa. De la Plaza Principal de Macicea, arribamos a la Tahuampa, espejo de agua recuperado, luego de varias jornadas de trabajo de su autoridad distrital, Manuel Dregus Ríos, trabajadores del municipio y vecinos. Este trabajo conjunto permite que los maciceinos de la capital cuenten hoy con un lugar para refrescarse, a unos pasos de sus casas. De la Tahuampa a 10 minutos nos aguarda la mágica Cachuera, donde si bien los energéticos renacos nos abrazan a la llegada, mucho más lo hacen con su cadencia, las psicorrelajantes aguas venidas de las Islas Canarias, justo debajo del puente, donde parecen ser la unción de gratitud a cada visitante. Santuario Shimishamans. De inmediato vamos al encuentro del mundo celestial de los más conocidos chamanes en el santuario Shimishamans, quienes nos convidan la bebida de los dioses, anunciando entre visiones de colores, que al día siguiente sí o sí deberíamos visitar las primeras comunidades indígenas asentadas cerca a la ciudad de Macicea. Las primeras comunidades nativas, Comunidad Nativa Ceilán, San Rafael y la preferida de la mágica Cachuera, siguiendo de largo, encontramos en el camino a la Comunidad Nativa Ceilán, que bordando una noche la diosa Luna, Oche, dejó extendida su tela y por olvido la dejó hasta el día de hoy para que fuera el hilo conductor de la creatividad de los pobladores de Ceilán. Después de dejar Ceilán, un poco más allá con Lindante, emerge la Comunidad Nativa San Rafael, nombre del eximio pintor del Cuatrocento, que un día se apareció como santo pintando junto al dios Solvari en el cielo, haciendo gala de su dominio de pintar las figuras de las musas más excelsas del universo, que con el correr del tiempo vinieron a posarse en la esbeltez de las primeras tinajas que aparecieron en las comunidades con rostros de personas. Al gran Rafael le debe su nombre esta comunidad. Claro que entre todas las doncellas que pintó el santo Rafael, o San Rafael, hubo la preferida, que adoptó el nombre de nuestra siguiente comunidad nativa. Comunidad Nativa Santa Rosa de Dinamarca. De Macicea, capital, existe una carretera de penetración de 34 kilómetros al lago Elmiría. Justo en el kilómetro 16 debemos girar a la derecha para enrumbar hacia la Comunidad Nativa Dinamarca, que era su nombre inicial, que por esos acontecimientos inesperados en la época de la subversión en el Perú, una noche se les apareció la Santa Rosa, que pasado los días no llegaron más los sediciosos a este lugar, por lo que las autoridades pensaron que se trató de un milagro. Por eso, el nombre de la comunidad es Santa Rosa de Dinamarca. El lago Elmiría. Se cuenta que cuando el primer hijo del dios chipivo Bari, el sol, bajó a Macicea, este al propio estilo de los primeros padres bíblicos, Adán y Eva, pecó no con comer la manzana prohibida, sino con el dulce y pegajoso Caimito, de ahí el origen de su nombre. La Comunidad Nativa Caimito es la puerta de ingreso al mitológico lago Elmiría, que encierra una u otra historia, como la de las aves y los peces que nacieran, de los telares que bordan las chipivas. De Caimito a la mano derecha, y ya en el lago Elmiría, abordamos un pequepeque, hacia la Comunidad Nativa Nuevo Loreto, y Buenos Aires, que a pocos minutos, dando vuelta, nos permite llegar a la Comunidad Nativa Junín, donde su gente con la nobleza y gratitud que les caracteriza, dan a los visitantes la más calurosa bienvenida, con bailes ancestrales, con cánticos, y nos permiten pasar la noche en sus hospedajes, acomodados al gusto del visitante. El Lago Chauya De Junín, Pablo, estamos cerca del Lago Chauya, muy conocida por sus balsas flotantes, que ellos aseguran, se trata de puraguas y paiches, moviéndolas de un lugar a otro, al soplo del viento, y ni qué decir del paseo nocturno, para ver a los lagartos, donde sus ojos dan la impresión, de ser lamparines, alumbrando la noche. Con todo esto, te invitamos a conocer las raíces de las primeras civilizaciones que poblaron el mundo amazónico.